Soy Adrián, tengo 31 años y soy de Rumanía. Mi padre y mi madre murieron cuando yo tenía 6 años. Después conocí a dos chicos que estaban conmigo en el Fernando. Y con estos dos chicos me pagaron un billete para venir a España porque dice, vamos a España, que no tienes trabajo, no tienes madre, no tengo familia. Estos chicos me abandonaron, me dejaron solo. Y no sabía hablar, no sabía cómo se hicieron un vaso de agua. Hola, me llamo Pilar, soy voluntaria de la Cruz Roja. Presto mis servicios en el CAT, que es un centro de atención temporal de inmigrantes. Yo vine aquí porque tenía mucho tiempo libre. Y realmente cuando me jubilé, pues quería dedicarme a ayudar a los demás. Y pensé, pues bueno, la Cruz. Empezaba a encontrar una armónica, empezaba a tocar la armónica, ganaba un poco de dinero. Y pasado casi cuatro años viviendo la calle. Y conocí a un señor, tenía 80 y algo. Y él me enseñaba que es un centro de Cruz Roja. Entraba aquí en Cruz Roja, la gente se comportaba muy bien conmigo. Por las mañanas llego, abro consigna, van a por maletas, van a por su ropa. También me dedico a darles la ropa limpia, cosas de higiene. Ayudo a dar las comidas. También organizo, estoy dando talleres. Talleres de trabajo e imagen. Enseño a cómo tienen que comportarse, cómo tienen que ir vestidos, cómo se tiene que hacer una entrevista. Aquí hay historias muy difíciles y muy complicadas a las cuales yo trato de ayudar cuando me las cuentan. Como la historia de Darían Basile, que bueno, es bastante complicada y muy peleaguda. Se comporta como una madre, le considero mucho, mucho, porque le queremos mucho y todos los chicos por aquí. Cuando me voy a mi casa, pues me voy contenta porque he podido ayudar a la gente. Me demuestran que me quieren y con eso me basta. Y bueno, me siento feliz con el trabajo que hago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!